En el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying y el Acoso Escolar, te dejamos con jornada tips y claves para poder abordarlo y detectarlo. Es importante evaluar las primeras manifestaciones. Tu hijo se aísla, tu hijo o hija no quiere ir a la escuela, se angustia antes de ir a la escuela, perdió a sus amigos, no tiene amigos, empezó con algunos síntomas físicos, se hace piso en la cama, tiene alguna manifestación en el cuerpo, le duele la cabeza, le duele la panza. Todas estas situaciones hacen que podamos pensar que algo dentro de la escuela o en relación a la escuela está pasando. Si algo estuviera pasando en relación a la escuela o en relación a una situación de bullying dentro de la escuela, siempre es fundamental estrechar el lazo con los docentes y con la institución y poder abordarlo en forma conjunta, no violenta, favoreciendo el diálogo y apelando a que esto se solucione en conjunto.